Un grupo de jóvenes plasmaron sus ideas grafiteando los muros de una construcción abandonada en la carretera Sinento 15 o Arco Vial, casi esquina con avenida Constituyentes, los trazos en negro, casi todo en caligrafía, mostraron leyendas como Rolo, nombre de uno de los integrantes del grupo y que explicó, solo buscan un espacio para pintar. Bueno, somos un crew local que igual buscamos nuestro propio espacio para pintar, radicamos aquí desde hace mucho tiempo, igualmente no somos playenses originales, claro, pero buscamos nuestro lugar aquí. En medio de la contingencia sanitaria, los jóvenes utilizaron mascarillas, pinturas y rodillos para expresarse en lo que calificaron una forma de desfogar los sentimientos contenidos con el mismo efecto, pero sin tener que recurrir a las drogas. Más que nada nos caracteriza representar lo que es el verdadero graffiti, hacemos graffiti no muralismo, entonces nos complementamos con puras letras. Sí, de vez en cuando dos, tres dibujitos, pero puras letras para mantenerlo más real, más la esencia de lo que es el graffiti. Oye, ¿cuál es el mensaje que va o que ustedes intentan transmitir con este tipo de arte? Sí, el mensaje de mi parte que yo transmito hacia todos los demás es que es relacionado hacia los jóvenes, ¿verdad? Pues para los chavos que se dediquen a lo que les gusta, un buen desfogue, ¿no? Ya ves que muchos morros ya están en las drogas y todo ese cotorreo, entonces esa es más como mi teoría. O sea, decirles a los morros más que nada cómo está el asunto, es que puedes desfogar chido y es lo mismo, es la misma adrenalina que si te drogaras. Cabe mencionar que los trazos en los muros no gustan a todo el mundo, pero en opinión de los jóvenes, esto es tan respetable como las distintas formas que la juventud tiene de llevar un mensaje. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivisión, Oscar Fernández.